¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuariofilia Sin Límite y en este vídeo les voy a explicar el por qué muevo algunos adornos o piedras del acuario de los goldfish a el acuario semi plantado de los guppies y bueno pues como ustedes ya sabrán el alga de atomea es un tipo de alga bastante común y por supuesto bastante difícil de erradicar en un 100% entonces en la mayoría de los casos tenemos que aprender a vivir con ella y aprender a controlarla el alga de atomea aparece en absolutamente todo el proceso de un acuarista desde que se cicle el acuario hasta en todo momento y sale casi por cualquier motivo por variaciones alimenticias, por variaciones en la iluminación, por variaciones en la temperatura por absolutamente casi cualquier motivo tenemos un desorden o una plaga de alga de atomea entonces tenemos que tener bastante cuidado y por supuesto tratar de controlarla lo más posible y esta es la forma en la que decidamos por supuesto dejar en el acuario de los mismos lo cual espero nunca decir y bueno pues es de esta manera de la cual tenemos que tomar en cuenta y aceptar que el alga de atomea es parte de la vida de un acuarista por mucha o por muy poca y es aquí donde tenemos que aprender a vivir con ella y que aprender a controlarla de ciertas formas y de ciertas maneras como ustedes sabrán, pues obviamente el acuario de los goldfish puede ser más grande por el tema de los ejemplares que tenemos, por el tema de la alimentación, por la filtración pues claro que si tenemos alga de atomea de que manera yo trato la manera lucho, combato y por supuesto controlo el alga de atomea en los acuarios pues bueno, tengo un acuario semi plantado en el cual está lleno de guppis y por supuesto a estos ejemplares les encanta el alga de atomea así como lo pueden ver aquí hay unos cuantos alevines de guppis que se quedaron y que están dándose un pequeño festín de alga de atomea en esta piedra y aquí también un caracol manzano que también se está dando un pequeño festín de esta alga justamente por ver una pequeña puesta de huevecillos de caracol planorbis afortunadamente justo en este momento que comenzamos a grabar comenzó este ejemplar a realizar su puesta la cual pues no va a durar mucho porque también los guppis disfrutan mucho de darse un festín con las puestas de estos caracoles entonces esa también es otra manera de mantener a raya la comunidad de estos ejemplares y evitarnos en todo momento una sobrepoblación o una plaga completa de esta manera podemos controlar que hayan los que queremos que hayan y que no se sobrepoble y que no llegue a ser un problema un daño o incluso nos llegue a afectar en el acuario gran parte como podemos ver aquí gran parte de los adornos y las rocas dentro de este acuario semi plantado no tienen alga de atomea y no es que no salga sino que los guppis disfrutan mucho de alimentarse de ella muchos también me preguntan cómo es que el alga de atomea no se descontrola en este acuario si prácticamente yo la estoy echando bueno si se dan cuenta lo podemos ver en el tiki el cual pues está bastante mejor mucho más limpio de lo que estaba cuando lo metimos no meto ni más de 5 ni más de 6 piedras o piezas con alga de atomea sino que simplemente meto una por una para mantener la movilidad de los peces guppis para mantener por supuesto la buena alimentación y por supuesto para mantener el control esta piedra la tengo aquí y la voy a dejar hasta que la limpien casi por completo y después la voy a regresar a donde la saqué para evitarme por supuesto que también el alga de atomea dentro de este acuario semi plantado se me descontrole como podemos ver pues los guppis ya comenzaron a sentir que hay alga de atomea por ahí cerca recuerden que las partículas son bastante pequeñas casi imperceptibles a la vista pero para ellos si son perceptibles entonces ya comenzaron a buscar por donde es y de esta manera pues por supuesto les variamos mucho la alimentación incitamos a la reproducción y por supuesto también controlamos la colonia de alga bacteriana o de alga de atomea que hay en el acuario de los goldfish el proceso que yo tengo es que paso para acá los adornos después regreso al tiki y jalo tal vez alguna de las estructuras que hay como adornos y luego la regreso y luego jalo otro y es de esta manera que logro yo mantener los adornos limpios naturalmente y por supuesto mantener controlada el alga de atomea ya que en el acuario de los goldfish es únicamente sobre las piedras, la grava y los adornos que hay alga no hay sobre los cristales es debido a que también pues de esa manera es que nos ayudan los guppies y de esta manera pues nos mantienen los acuarios bastante buenos parte del proyecto o de un proyecto a futuro es que este acuario se encargue únicamente de reproducir tanto guppies como también plantas de tener aquí plantas poder reproducirlas y después poder meterlas en otros acuarios como tal vez algunos de vetas que próximamente tendremos como proyecto reproducción de vetas y por supuesto poder tenerles plantas saludables naturales y al 100% listas ya solo para hacer la instalación dentro del acuario o el aquascape y todo lo que sea relacionado así como vemos aquí ahorita están todos los guppies grandes completamente interesados en todo el alga que hay aquí posteriormente ya vendrán los alevines a comerse lo que quede y ya después vendrán los caracoles a terminar de realizar la limpieza cuando ya ningún pez pues le ponga interés a esta piedra es porque obviamente ya no tiene absolutamente nada de alga de atomea y ya la puedo regresar a su acuario aquí podemos ver que está bastante interesada la población podemos ver guppies de todos los tamaños hay bastante variación en los colores en los estilos esperemos que los machos que jalamos al acuario de los goldfish pronto empiecen a mostrar belleza, colores ya que aquí pues se quedaron en su mayoría hembras he visto un par de machos y ya pronto los moveremos y bueno mis amigos espero que les haya gustado que les haya servido este video por supuesto recuerden suscribirse darle like comentar cualquier duda o comentario por supuesto que tengan nos vemos en la próxima gracias